Aprender el alfabeto nunca ha sido tan divertido. Descubre el emocionante mundo del dominó de alfabeto. Donde cada ficha es una puerta en nuevas palabras y habilidades de lectura. Desde la A hasta la Z. Este juego educativo es la forma perfecta de enseñar a los más pequeños mientras se divierten. Encuentralas en mi J.R.